Pareciera increíble que pienses que ya viste todo cerca de donde estás. Estas rutas de Guanajuato nos han dado la oportunidad de conocer lugares que ni siquiera me esperaba. Yo creo que antes de estar pensando en rodar kilómetros y kilómetros, te hago una recomendación. Haz lo que estamos haciendo, conoce tu estado, conoce lo que está cerca de ti, seguro te vas a sorprender. ¡Vámonos! Pues decidimos continuar con este recorrido por el estado de Guanajuato y sus maravillas escondidas. Así que tomamos carretera rumbo al poniente de nuestra ciudad, pero en el camino recordé el consejo del buen José Alfredo, así que tomamos decisiones. No pases por Salamanca, que allí me hiere el recuerdo. Vete rodeando veredas, no pases porque me muero. José Alfredo nos decía, vete rodeando veredas. Pero la verdad, si tenemos una infraestructura carretera del nivel que tiene el estado, pues mejor utilicemos el libramiento de Salamanca y ahora en este momento el libramiento de Irapuato. Esta infraestructura la verdad es que vale la pena utilizarla. Así que continuamos nuestro camino a una de las ciudades más importantes en temas económicos, las ciudades y la O. Si vas de Irapuato hacia León, antes de llegar a Silao al lado derecho, encontrarás un punto de venta del Tequila Corralejo, tequila hecho en Guanajuato. Para nosotros, muy temprano. Así que decidimos continuar hasta Silao, esta ciudad que ya te platicaba, que a pesar de no ser tan famosa como León, Irapuato o Celaya, pues déjame decirte que tiene Aeropuerto Internacional, el puerto seco más grande de Latinoamérica y el monumento de Cristo Rey, del cual ya platicamos en el primer video de esta serie. Todo un caso, esta ciudad es Silao. Este día nosotros decidimos recorrer la carretera de Irapuato, que va de Silao a San Felipe. Y es que, déjame decirte que esta carretera para mí, en esta época del año, es espectacular. En primer lugar, porque cuando acabas de dejar Silao, el monumento de Cristo Rey está muy cerca y lo puedes observar desde un ángulo que pocas veces se ve cuando recorres las carreteras principales. Un poco más adelante, empezarás a incorporarte a la Sierra de Guanajuato, un lugar donde el color de la roca, el verde en esta época del año, el azul profundo combinado con las nubes que nos acompañan, hacían una combinación perfecta para encontrar un día ideal para tener el viento en la calle. Si ya habíamos dado gusto a la vista, le habíamos dado gusto al oído y le habíamos dado gusto al tacto, pues también era necesario darle gusto al gusto. Así que tomé la desviación hacia Sierra del Lodo, para dirigirnos al Hotel Vergel de la Sierra, un lugar que ya había yo visitado, con un restaurante de muy buen nivel, enmarcado en un lugar espectacular y con una carretera, bueno, para que te cuento, nada más ve. Gracias por ver el video. Los señalamientos marcaban tomar la desviación a la derecha para llegar al Hotel Vergel de la Sierra. Y déjame decirte que falló. No pudimos llegar. Y es que este hotel se encuentra en un fraccionamiento privado, el cual tiene control de acceso por caseta. Y justo la persona que se encontraba esa mañana en la caseta, tenía las instrucciones de cobrar 100 pesos por persona al que quisiera entrar únicamente, además de tener que pagar adentro en el hotel, tu consuelo. Honestamente se me hizo un abuso y decidí no entrar. Pero te comparto algunas fotografías y un video que grabé hace algunos años en una visita a este maravilloso lugar. Déjame te cuento. No me quedé con las ganas de quejarme. Así que inmediatamente al siguiente día del viaje, marqué al hotel para presentar mi queja, ya que me parecía absurdo que te cobraran el acceso para ir a consumirse. El hotel me notificó que efectivamente el cobro es porque muchas personas utilizan este lugar para ir a hacer días de campo. Y obviamente la limpieza de estos lugares es justamente para lo que se destina esta cuota. Y esta cuota sería reembolsada en el momento del consumo. Así que ya con la información, vale la pena este lugar. Más o menos a la mitad del recorrido entre Vergel de la Sierra y Ocampo, empieza a haber muchas indicaciones para un centro arqueológico llamado El Copor. Un lugar que despertó mi interés, por lo que decidimos desviarnos del camino original e investigar un poco este fantástico lugar. Y que nos sorprenden. Con un lugar perfectamente bien plantado, con transporte, guías, indicaciones, para poder llevarte a este lugar. Nosotros decidimos tomar un poco de off-road para poder llegar hasta donde nos lo permitieron y conocer este centro arqueológico del estado de Guanajuato. ¡Gracias! 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 Definitivamente no fue nuestro día. No nos permitieron volar el dron, no nos permitieron compartir a través de este medio este maravilloso lugar. Así que el buen Everardo que nos atendió nos dio una explicación y tomé algunos videos del Instituto de Cultura para poder mostrarte el lugar. Es la zona del Coporo. Una zona arqueológica que ahorita con los tonos verdes se ve padrísimo. Pero desgraciadamente por temas de pandemia y temas de restricciones pues no podemos entrar rápido para mostrar la belleza de este lugar. Estamos viendo si para la siguiente vuelta podemos hacer unas tomas con el dron que está prohibido sacar el dron aquí pero hubieran sido unas tomas espectaculares. Aquí el buen Everardo nos da las indicaciones. ¿De aquí dónde está distribuido? Tú dices que aquí hay una explanada donde está todo, ¿no? Sí, sí, nada más. Bueno, está en siete puntos. Está distribuida lo que es la zona. Lo que es el conjunto llano, conjunto doméstico, que es un lugar donde está... son puros vestigios. Vestigios arqueológicos, cimentaciones y posteriormente se trasladan a lo que son ya este... algunas ruinas ya totalmente liberadas. Ok. Y bueno, el recorrido es más que nada está planeado para ir viendo la diferencia en lugares. A una totalmente sin ponerle este... mano a una totalmente ya liberada. Luego posteriormente se pasa a una plaza. una plaza, este... es un lugar cívico-administrativo. Y allí se trasladan a lo que son fuentes de heridas, unos manantiales. Ah, qué padre. Son unos manantiales. Y ahí empezamos a subir el cerro, lo que es por la parte de la cañada. Este... llegamos a Puerto del Aire. Puerto del Aire y ahí, este... pues más que nada figuras ronfosas, así sí, que se hacen por la erosión. ¿Cuánto tiempo tardas en el recorrido? El recorrido... Para que vengan preparados. Completo. El recorrido completo está... este... la duración que tiene es de dos... de dos horas a dos horas y media, dependiendo cómo lo vayamos haciendo. Ok. Pues se ve muy interesante. La verdad es que, bueno, regresaremos con más tiempo a verla y te agradezco mucho tus atenciones, Eberardo. No, no. Vámonos, pues. Y pues a cumplir. ¿Qué nos queda? Para servirles cuando gusten. Órale, gracias, amigo. Cuídate. Que estén bien igualmente. Pues vámonos, amigos. Ya nos dio un poquito Eberardo aquí el tema. Nos dijo que no se podía, pero se portó también muy amable diciéndonos cómo está la cosa, ¿no? Ve nomás qué paisaje. Sí creo que valdría la pena mucho regresar a este hermoso lugar. Bueno, pues vámonos. Para variarle un poquito, decidimos regresar por otro camino. Un camino off-road que nos llevó a ver lugares distintos, divertidos, poniendo a prueba los sentidos y disfrutando nuevamente el paisaje. ¡Suscríbete al canal! Retomando la carretera, tomamos nuevamente como destino intermedio campo para luego buscar la carretera a San Felipe que nos acercaría a este destino que era el que veníamos a hacer el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La hacienda de Jaral de Berrio Un palacio olvidado de nuestro México De estilo neoclásico se fue construyendo poco a poco conforme iban cambiando sus dueños Pero su origen se remonta al marqués de Berrio Uno de los hombres más ricos en su momento del mundo Quien trajo desarrollo, quien trajo tecnología para su época a este lugar donde se destacó, entre otras cosas, por la producción de mezcal Y déjame platicar Si tú crees que el mezcal tiene su origen en Oaxaca Pues lamento decepcionarte a ti y a los oaxaqueños Ya que el primer permiso para fabricar mezcal que obtuvo la Nueva España Se le concedió a Guanajuato Y no sospecho que sea a este lugar La hacienda de Jaral de Berrio Un lugar que vale la pena visitar Y llegar con tiempo Porque hay recorridos que te permiten ver El interior, el cual todavía puedes ver pinturas, tapices, candiles Y un lugar, la verdad, con mucho misticismo Y con una energía muy especial Vale la pena visitar Jaral de Berrio Toda, toda una experiencia Siempre es grato compartir la carretera Con locos que les gustan estas hermosas máquinas Así que el camino de regreso a casa Nos marca el final de esta historia Pero espera la que sigue Porque seguramente Guanajuato nos seguirá sorprendiendo Suscríbete ¡Suscríbete al canal!